Otro lugar donde se respira arte es en la Casa Museo Salvador Sabaté. Allí se encuentra la obra de este pintor excepcional y el taller de pintura de su hija. Mi padre es un artista realista, impresionista y él retrata sobre todo a los personajes, les busca el alma e interactúa también con ellos para que se le vea su expresión. Y también trabaja en la naturaleza, las flores y el paisaje. El arte como reflexión o la naturaleza también son temas de su pintura. Yo desde muy pequeña he estado viviendo con artistas y por supuesto me he influenciado de artistas actuales y artistas antiguos, como Velázquez, como Goya, como Turner, que es uno de los que me gusta por su luz, por sus sombras. La obra de Divina Sabaté ha estado expuesta en Nueva York, Londres o China, en muchas de sus universidades. Y es interesante porque la Universidad de China adquirió obras mías y los alumnos hacen actividades sobre mi obra, porque habla de la historia de la humanidad, del paso del tiempo y luego realizan actividades. Sin duda, el apellido de Sabaté tiene talla internacional en el campo de la pintura. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!